Bueno muchachos, yo soy Eliezer, yo soy de Costa Rica No quería dejar inconcluso el tema que estábamos conversando del intercambio modal Y para ponerlo de la manera más sencilla, el intercambio modal es cuando yo estoy en una tonalidad poder tomar acordes prestados de otra escala Por ejemplo, yo estoy en do mayor y yo puedo usar perfectamente las notas de la escala de do mayor Pero en una improvisación en la que yo quiera hacer el intercambio modal Si yo usara acordes, por ejemplo, de la escala de do menor podría hacer el acorde de sol sostenido mayor y podría hacer el acorde de si bemol mayor y volver al do Ya eso me da una posibilidad de poder utilizar la escala de do menor dentro de esa progresión Entonces, una parte podría usar la escala mayor y otra parte podría usar la escala menor Y quiero ponérselos como un ejemplo Voy a iniciar con la escala de do mayor La escala de do menor Y vuelvo a do mayor Entonces, mientras estuve en el acorde de do mayor, utilicé la escala de do mayor Y cuando pasé al sol sostenido mayor y al si bemol mayor, utilicé la escala de do menor A eso es lo que se le llama intercambio modal O sea, tomar acordes prestados de otra escala y también poder utilizar esa otra escala de la cual se están tomando acordes prestados Espero que les sirva ¡Saludos!